Hola amigos de YouTube, mi nombre es Carlos Eduardo Pérez García, o Carlem Cherpy, mejor conocido como la Perrita Berchuda y Valera de YouTube. Como sabrán, en los últimos días, un usuario llamado Cabo FLZ ha estado criticando nuestro más reciente proyecto, Unión Loquendo. ¿Quién te crees que eres para estar criticando a otros YouTubers, hijo de tu puta madre? No sabes que Unión Loquendo es bien vergas, que Unión Loquendo es demasiado vergas para ser criticado por un bajito como tú. Lo que no sabes es que Unión Loquendo es bien vergas, y yo me pongo a criticar con una voz loquendo en vez de usar mi voz. Porque soy un loquendero cobarde que se esconde tras una voz loquendo. HILO, vuelve a morir, hijos de terra. Hola a todos, carnales, carnalas, amigos y amigas de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí hay, aquí, transferenados una vez más. Y les traigo, después de tanto tiempo, el segundo respondiendo preguntas. Ya extrañaba hacer esto, así que de una vez lancen las preguntas. ¡Equile! ¿Harás el tío gilipollas se vuelve Darth Vader? Futuros proyectos. ¿Harás la segunda edición del Cash Tourneo? Mándame saludos. No, no voy a ser el tío gilipollas se vuelve Darth Vader. Voy a ser el tío gilipollas se vuelve Kokun y se vuelve, se vuelve super saiyajin, dios azul o dios rosita, como sea. Y voy a ser que se meta la estrella de la muerte, una paloma y un Kamehameha por el culo. Ok, no. Futuros proyectos. Pues hasta ahora tengo pensado seguir adelante con la saga esta de Star Wars. Pues la que tenía, la que ya lleva algunas semanas ahí subido la primera parte. La segunda parte ya la estoy editando y no debe quedar nada malo. También tengo pensado Colrophobia 2, que se estrenaría hasta Halloween de 2017. ¿Y la segunda edición del Cash Tourneo? No, nunca. Este torneo ya se fue a la reverenda mierda. Y un saludo para ti. ¿Qué opinas de que yo esté yendo a la universidad? PD Star Wars. Como dijo Keita, ¿por qué coño preguntas cosas de tu vida, carnal? ¿Por qué preguntas cosas de personales de tu vida? Que vayas a la universidad, pues está bien. Aprovechalo al máximo. Podata. The Walking Dead. X. Usted estuvo en un ritual satánico de Star Wars. ¿Por qué aún sigues vivo? ¿Qué opinar usted del Triángulo Verde? No. Yo no estuve en un ritual satánico de Star Wars. Ahora yo te pregunto a ti. Tú estuviste en un ritual satánico de... NFC. Sigo vivo porque... No sé. No sé. El vecino se lo quiso. El Triángulo Verde. Me la suda. ¿Te puedo sacar las vísceras? Órale. Sí, sácamelas. Quiero ver mis vísceras antes de morir. Esa es mi última voluntad. ¿Por qué eres tan hermoso? Pues no sé, men. Así me hizo Dios. ¿Qué opinas de esta madre? Ja, ja. Pues patético, la verdad. Ese tipo como que hace muchísimo spam y molesta demasiado. Y luego, más aparte, con las nuevas mamadas que están saliendo. Escuadrón Loquendo. Legión Loquendo. Revolución Loquendo. O sea, pura copia desde que salió esa cagada de Unión Loquendo. Queriendo alcanzar a Loquendo Evolution. Pero bueno. Eso ya vale madre. ¿Qué significa PD? ¿Por qué mejor no escriben postdata? Cuando el zancudo digo, ya sabes, Fly dejará de joderte con decir tanto Star Wars. ¿Qué opinas de la idea de Gabo? Aquí entre nos yo pienso que está loco, pero es un genio a la vez. No le digas nada de eso, güey. PD, pues tú lo has dicho, mi Rocky. Significa postdata. No escriben postdata completo, porque ya la gente de hoy nos da mucha flojera. Escribir todo completo y queremos abreviar. ¿Cuándo el zancudo dejara de joderme con tanto Star Wars? Me dejará de joder en cuanto me pida que deje de decir golpe de estado. Porque eso también duele para los venezolanos. La idea de Gabo, pues... Está padrísima la idea, la neta. Aunque no me parece bien que la haya aplazado hasta diciembre. O sea, yo quería que ya fuera. Pero bueno, él es el que ha dado. Última pregunta de mi parte. ¿Cómo le hiciste para que esta cuenta así te durase más que las otras? Pero ojo, no digas tu secreto, güey. Yo sé que es la receta de tu abuelo. Salúdame, pajero. Pues simplemente, Rocky, dejé de usar mi laptop. Dejé de usar el Facebook en mi laptop. Y... Se salvó. Así de puro milagro. Futuros proyectos. El video de tu canal que más te costó. ¿Odias a algún loquendero? Saludos, tío Ram. Otros proyectos. Como ya dije, la saga de Rezojin Saga. También el video de Kylo Ren, la enseñanza necesaria. Colrofobia 2, que se va a estrenar en Halloween. Y pues hasta ahora nada más. El video del canal que más me costó. Fueron dos. El primero que más me costó fue Colrofobia. Porque los efectos que se veían ahí. La colocación 3D. O sea, todo eso estuvo... Güey. Estuvo... Estuvo cansado. Fueron muchos días de trabajo. Y el otro fue el que hice para Lockender Evolution. Tuve que hacer... Tuve que aplicar muchos efectos. Sobre todo el de las espadas. Pero los resultados valen la pena. ¿Odio a algún loquendero? No odio a nadie. Pero loquendero es que sí me dan risa y pena ajena. Son gente como Carlos. O sea, Carlin JP. Me dan muchísima pena porque... Le tiramos demasiada arena a esa porquería de unión loquendo. Y él se indigna como si la creación hubiese sido suya. Se indigna y se pone como una perrita berrinchuda. Y faldera. Que depende de sus malditos amos. Para... Ya ustedes saben. Y pues... Bueno. Carlin JP me da muchísima pena. La neta. Pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? Y un saludo para ti, tío Loder. ¿Qué opinas de los memes pendejos que le están haciendo a L.E. Los memes de U.L.E.? ¿Algún día harás algo fuera de lo normal? O sea, no lo que haces actualmente. La plebe no volverá nunca, ¿verdad? ¿Danny podrá ser el próximo villano del modo historia? Pues los memes. Dan muchísima pena. Gente como AlikeR.A. ¿Cómo se llame ese imbécil? Pues... Dan muchísimo... Dan... Mucho de que hablo. Mucho que desear, más bien. Dan mucho que desear. Se espera más de ellos. Se espera que fuesen más maduros. Pero... Bueno. ¿Qué se les puede hacer? Son los chamacos. Que no tienen nada más que hacer. Se lo toman todo a pecho. Sobre todo, Carlem Chapey. Carlem Chapey. Si estás viendo esto, eres una perrita berrinchora de caldera. Te mando un saludo. Y que la virgencita te cuide, putito. Algo fuera de lo normal... Si es en el mundo de loquendo, no estoy seguro. La plebe no volverá nunca. Pues no sé, men. Desde que la mosca mató a la plebe, no sé si hacer otra plebe sin él. A mí sí me gustaría. ¿Dani villano? Pues tal vez. Ya que podría matar a todo el mundo con su voz chilloncita. ¿Eres Jesus? ¿Cómo es la hija o hijo de ustedes? No, no soy Jesus. Lo que diría el pelo un poco más largo. Y me lo acabo de rapar. ¿Pero era un fly real? Y lo llegó a ser alguna vez. La hija o hijo de nosotros es más o menos así. ¿Cuándo subiremos nuestra saga de Supernatural? ¿Por qué eres gordo? Si me dices negro, te mueres. No sé, men. Cuando... Cuando... Cuando me desocupe. Cuando me desocupe con gusto hacemos esa saga, men. Te lo juro. ¿Por qué soy gordo? Creo que la pregunta adecuada es... ¿Por qué eres tú negro y gordito a la vez? ¿Eh? Mi gordito amigo. Te la dejo de tarea. ¿Qué opinas de Zeta Nation? Sons of Anarchy. Supernatural temporada favorita. ¿Qué opinas del Triángulo Verde que sale en la cabeza de los Feds? Cuando les apunta en Fete Asada. Me voy a sentar esa pregunta del Triángulo Verde. Porque ya la he visto demasiadas veces. ¿Qué opinas de Cold Eyes? ¿Qué opinas de mi versión de Cold Eyes? ¿Qué opinas de mis videos? De mis skins y de mis mods. Opinión de Fetch. ¿Qué opinas de su canal de Misterios? ¿Qué opinas de Cold Eyes? De Zeta Nation no la he visto. No la he visto. Un día la veré. Y espero que esté buena. ¿Qué opinas de mi versión de Cold Eyes? 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 No checo mucho de tu canal. Así que no tengo idea. Tus videos son algo raros. Pero tus mods. Tus skins y todo eso. Están padres. La verdad. Fetch Clan. Es un genio. ¿Qué más puedo decir? Trollense 911 pues tiene ideas buenas. Pero hay veces que da mucho que desear. Lauxer y su canal de Misterios. Pues a Lauxer no he visto mucho contenido en su canal principal antes de retirarse. Como el ofender y dedicarse a eso de Crepifobia. Ahora, su canal de Crepifobia como que siento que tiene potencial y pues parece que eso es lo suyo. ¿Qué opinas del nacimiento de Unión Loquendo? ¿Crees que ese proyecto nació por inferioridad hacia Loquendo Evolution? ¿Cuál es tu postre favorito? Como dijo Gabo. La plebe no ha muerto, ¿verdad? Pues ¿qué opinas? Nació del excremento de una vaca. Una vaca que recién había cogido con un caballo. Y toda esa mierda. Se mezcló. Se mezcló y de ahí nació Unión Loquendo. Eso es lo que yo pino. Y sí. Loquendo Evolution siempre será el padrote. Unión Loquendo son solo perritas. Son solo las perras del Petit Club. ¿Mi postre favorito? El helado. Me encanta el helado. Y como le dije a Gabo. Tal vez podría hacer una nueva plebe. Pero sin la mosca. Para que no la cague como lo hizo ese día. Nada más porque le botamos una cuenta en Facebook. Perdón, bosca. Perdón, 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 perdón. ¿Qué opinas de Unión Cancerígena? ¿Vas a subir alguna serie dedicada al Micra? Ok, no. Unión Cancerígena ya la dije. Nació de dos mierdas. Una mierda de vaca y una mierda de toro. Ah no, no era toro de caballo. Una vaca y una serie dedicada al Micra. No, pero si hago una serie dedicada a Cocoon. Ok, no. ¿Qué opinas de Unión Loquendo y Loquendo Evolution? ¿Qué opinas de este chico? Y ahí pone un link al canal de Sandprogamer. ¿Qué opinas de los loquenderos que dicen que sus series son originales? Y si le llevas la contraria te critican y dicen que le tienen envidia como es el caso de cierta persona por ahí. Que deja a sus amigos porque nada más les hace una pequeña crítica. Su opinión más sincera sobre el estado actual de Loquendo. Si me muriera mañana, ¿qué me dirías hoy? ¿Qué opinas de que Ash lleve a cabo Otherlands? ¿Qué opinas de la situación actual de Venezuela y que yo me estoy muriendo de hambre? ¿Qué pasaría si te dijera que tengo drogas debajo de mi almohada? Y por último, ¿tu opinión más sincera de esta comunidad? Unión Loquendo, ya opiné y no pienso decir nada más. ¿Qué opinas de Sandprogamer? Pues es genial. Es de los más geniales que me ha tocado ver. De los más geniales en cuanto a efectos, edición y toda la cosa. O sea, le sale hermoso la forma en que hace un video de Star Wars. O sea, simplemente mis respetos. Mis respetos para ese cabrón. De esos loquenderos, pues, da lástima, simplemente. Da lástima. Pero eso no tiene que afectarnos. Mi opinión más sincera del estado actual de Loquendo. Pues, sí, cada vez contenido más estúpido. Ideas locas, ideas bobas, ideas enfermas. GT 2025. Entre otras, si te murieses mañana, te diría que la virgencita te cuide. Espero que hayas sido un buen niño y no hayas hecho travesuras. No, mentira, no sé qué decir. Que de Ash lleve a cabo Otherlands. Como dije, no veo mucho el contenido de Ash, así que no tengo idea. La situación actual de Venezuela. Que alguien ya debería cargarse a Maduro y liberar a la pobre gente. ¿Qué pasaría que tienes drogas? Ay, pues, te diría que las ocultes antes de que la iglesia te descubra. Ok, no. ¿Y opinión de esta comunidad? Una mierda. Es una mierda. Castorneo 2. Ah, bueno. Le dije que no. ¿Qué me quieres? ¿Qué hago si la iglesia descubre mi porno? Algún proyecto en mente para este año, casi como lo fue, claustrofobia, la de los payasos. ¿Piensas retirarte de Locke? Saludos desde Argentina, bro. No, no te quiero. Solo como amigos, puto. Si la iglesia descubre tu porno, ya valiste madres, güey. No puedes hacer nada, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Algún proyecto en mente. Como ya los había mencionado. ¿Retirarme de Locke? Tal vez me retire y me dedique a otra cosa. Pero siento que aún puedo quedarme un rato más. Y un saludo desde México, carnal. No, 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 no. Ahí te va mi respuesta, pedazo de mierda. Golpe de Estado, 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 golpe de Estado. Yo maté a la plebe. ¿Qué opinas al respecto? que te vas y chingas a tu madre, cuando crees que a John no lo van a rechazar por lo menos una vez en su vida, cuando deje el internet y haga cosas productivas en vez de estarse dedicando a hacer publicaciones ñoñas y pendejas, haciendo cosas que solo los holtianos maricas se ponen a hacer. A ver, Facundo González me pregunta, bueno, primero que todo hola y empecemos, ay, me olvido las formalidades, opinión de ese puto noquendo, ya opiné de esos cabrones y simplemente dan pena. Caca de vaca, caca de caballo junta, serie de animación que me gusta en la actualidad, no sé, hay una increíble variedad, que no puedo mencionar. Amiguitos del Coquendo, Adrián Sasuke, Orlan Peña, Masterfly, Keita, John, Danny, Sue, Gabo, y entre otros. Proyectos próximos ya los mencioné, ¿qué opinas sobre Recognition? ¿Y si llevarán bien el proyecto? Pues, Recognition, al principio yo creí que sí va a salir todo bien hasta que luego llegan contratiempos y luego la cosa se tiene que posponer. Espero que en esta ocasión ya despece que acabe esa mierda de Unión Coquendo. Espero que el Recognition se pueda llevar a cabo. Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Mira, esta es mi respuesta. No eres europeo, 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 no eres europeo. Arturo, si has watched much Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. No, Arturo, esta es mi respuesta. Tú lees mucho The Walking Dead, 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 y tú comes muchas palomas, 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 palomas. Y tú tienes un serio retraso, 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 retraso. De todos de UL Para ti, ¿Quién no merece estar ahí? Me refiero que es más bueno que los otros ¿Cuándo Dani podrá superar mi edición? Que no merece estar en UL Yo diría que Master Lockendo, la verdad ¿Quién puede tener una edición de caca? Pues sus videos son una porquería, de verdad Lo digo, ni corto ni carezoso Sus videos son una porquería, una miseria Me da nazco, no debería estar ahí ¿Películas que te gustan? Pues me gustan de terror, de ciencia ficción, de acción Y pues entre otras, me gustan las series de televisión y todo eso Respóndeme vamos Yo soy Dani así que más te va a responder Sí, te voy a responder, campanita Es cierto que si esto fuera una dimensión alterna a Auron Sería rey y yo te diré su voz Probablemente ¿Soy tu apé? No, no soy homosexual Es cierto que eres R-K-5-200-F-X No, no, no soy R-K-5 Y tú eres DaniCampanita77 Y bueno amigos, hasta aquí el respondiendo a preguntas Muchas gracias por haber visto esto Y pues les mando un saludo y un gran abrazo a todos mis colegas, suscriptores y amigos Y nos vemos hasta otro video Chao Podata Que chinga su madre la América Unión Loquendo Carl and JP Y los pendejos que se hizo maratones para tratar de ser lo que Loquendo Evolution una vez fue High Loquendo Evolution hijos de perra Adiós 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 Sos